Malos deseos, no hay esperanza, cuchillos bailan en mi garganta Quiero creer, mi hermana, que este no es el fin, todavía siento el coraje pa' vivir Entre las ramas de tu cuerpo, aquella noche una serpiente me mordió Y su veneno me ha aturdido, tan adictivo que de hacer ahora es dolor Tú eres veneno, puro veneno, inevitable como tus besos No tengo freno, ni antídoto papá, así que márchate, no tengo más piedad Ay de mí, ese hombre me envenenó, que sufrí, la cordura me arrebató, me arrebató Ay de mí, ese hombre me envenenó, que alguien me diga cómo puedo remediarlo Esa pasión me tiene tan atrapada, amargamente Enamorada, cada momento en el que yo pienso en ti, siento que estoy más cerquita de morir Tú eres veneno, puro veneno, inevitable como tus besos No tengo frenos, no tengo freno, ni antídoto papá, así que márchate, no tengo más piedad Ay de mí, ese hombre me envenenó, que sufrí, la cordura me arrebató, me arrebató Ay de mí, ese hombre me envenenó, que alguien me diga cómo puedo remediarlo Ay de mí, ese hombre me envenenó, me arrebató, me arrebató No tengo antídoto papá, no tengo antídoto Ay de mí, ese hombre Que alguien me diga cómo puedo remediarlo Que alguien me diga cómo, 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 que alguien me diga cómo Liberarme de ti Gracias.